Los monstruos del corazón Quizás sea un universo incomprendido, un mundo escondido en nuestras entrañas. En los días de sosiego que tengo, allí adentro se desatan terribles batallas que afectan lo exterior. A principio no lo entendía. Con el tiempo y los años de reflexión, sobre todo de aprendizaje, llegué a entender que estas batallas épicas se desarrollaban en mi corazón. Un lugar que estaba dentro de mí, pero al que no tenía acceso. Para comprender lo que allí ocurría, fui encontrándome cada noche conmigo mismo. Descubrí que era de una dimensión incalculable, al que solo podía sentirlo. Mas no verlo ni tocarlo. Por tal razón lo denomino el barril blindado. Es que es imposible acceder a ella de forma convencional. Por otra parte, quizás con una solvencia sensata, le digo el barril sin fondo de mi corazón. En su interior oscuro gris, es absurdo buscar el fondo de su superficie, porque no existe. Allá no más vive la penumbra, la oscuridad, acaso el lamento. ¿Y cómo es posible que en un órgano tan pequeño de mi cuerpo, pueda existir un mundo de dimensiones exorbitantes? Quizás mi corazón es la puerta a un mundo desconocido. El agujero negro con otro tipo de leyes físicas, a la que no se puede ser absorbido por las leyes de la gravedad a su interior. Pero sus hechos internos afectan lo exterior, y que nosotros quedamos varados infinitamente en el horizonte de sucesos. Solo podrían certificar su existencia aquellos que tienen un agudo sentido de la comprensión. Con los años de meditación, siguiendo el rastro del hilillo fino de dolor que emite hacia el exterior, que sucumbe al alma más fuerte, logré que imágenes borrosas o interferidas llegaran a mi visión. De cómo unos colmillos invisibles, constantemente van mordiendo indeleble las paredes carnosas del barril. Segregando ese padecimiento al exterior, provocando la inestabilidad de nuestro ser. Alguien con menos comprensión, podría afirmar son designios del destino. Y este dolor es mucho más grande que yo mismo. Es increíble que este cuerpo mío, pueda resistir tal magnitud de monstruosidad. Si este lugar está calmo y alegre, eso es muy raras veces, eso cuando haya hecho entender, no con cierta diligencia y razonamiento, que él, el corazón no puede ser el barril sin fondo. Puede ser lo contrario, una tinaja completa, llena de fe, de esperanza. Pero me di cuenta que eso es una ilusión, ya que a menudo es conmigo indolente, indiferente, martirizador. Allí es una cueva donde habitan los más viles monstruos, monstruos desconocidos. No conozco la dimensión de lo que son. Solo sé que viven allí. Sí, claro, porque son varios, porque se presentan de distintas maneras. Cada uno tiene su forma de torturar y de luchar entre ellos también. Si el corazón puede albergar tantos monstruos desconocidos, ¿cómo es posible que yo no pueda tener autoridad sobre él? Porque en mi mente, sí puedo ordenar. Aunque fuese muy caprichosa el cerebro, constante y ligero, pero puedo decirle que borre todos los pensamientos de monstruos y otras cosas. Pero al maldito corazón no puedo ordenarle eso, porque él se protege en ese barril sin fondo, donde se esconde los monstruos más bellacos jamás conocidos en la faz de la tierra. Incluso el Kraken o el Mosasaurio de la era Jurásica quedarían pequeñas. La brutal pelea entre estas bestias allí acontece, afectando lo exterior de mi ser, haciéndome temblar del horror y trastabillar mi existencia. Allí se destruyen día tras día los unos a los otros, causándome un dolor invisible, fino y mortal. Es que el corazón los permite vivir allí, sin mi autorización. La pelea descomunal de esos monstruos, en un mundo que parece infinito, y por más que ese barril no tenga fondo, es posible que los monstruos tengan la capacidad de acabar con el barril, por tanto, acabar con el corazón. Y ello también acabaría conmigo mismo. La pelea descomunal de esos monstruos,